Cuentos de hadas españoles La princesa Anastasia Era así una vez en medio de una gran selva Había un reino llamado Tanzonga Tanzonga era gobernado por un malvado rey llamado Boris La gente, bajo su reinado, era muy infeliz Los impuestos que pagaban eran altísimos Los soldados eran matones y nadie tenía derecho a la libertad de expresión Pero no siempre fue así Tanzonga solía ser un reino feliz y pacífico bajo el gobierno de su legítimo rey El rey Robin El rey Robin amaba a sus súbditos Y siempre se asesoraba para intentar mejorar la vida de la gente de su reino No solo fue un buen rey También fue un gran esposo y un buen padre Amaba a su esposa y a su única hija, Anastasia Las cosas iban bien Cuando de repente, un día, Boris, que entonces era general del ejército del rey Decidió volverse en su contra Con mucha discreción, poco a poco comenzó a influir en los ministros y en los caballeros Para poner a todos en contra del rey No le llevó mucho tiempo Ya que utilizó su codicia para tener ventaja Y cuando llegó el día indicado, capturó al rey y a la reina Y ordenó que se los llevaran y que los encerraran en las mazmorras ¡Eres un traidor! ¡Suéltanos! Soy el nuevo gobernante de este reino, el gran rey Boris ¡Anastasia! ¡Corre! ¿Eh? ¡Guardias! ¡Coged a la princesa! Los guardias corrieron tras la princesa Que entonces solo tenía cinco años Pero por fortuna, la princesa desapareció y no pudieron encontrarla Era como si se hubiera desvanecido en el aire Pasaron los días Y los soldados tenían miedo porque no podían encontrar a la princesa Discutieron entre ellos y después fueron a ver a Boris y le dijeron ¡Alteza! La princesa estaba tratando de cruzar el río cuando se ahogó en el agua ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, la única heredera de Robin ya no está El reino ahora me pertenece ¡Es solo mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy muy orgulloso de ti, Ana Tu entrenamiento ya está completado Gracias, maestro Recuerda, Ana Cuando tengas alguna duda Solo cierra los ojos y... Respira profundamente Respira profundamente Sí, maestro. Lo recordaré. Bueno, ahora estás lista para ir a Tanzonga. Oye, tú. ¿Qué tienes ahí en esa bolsa, eh? Solo un par de manzanas para mi hermanita. Ella no las necesita. Dámelas. No, no lo haré. Ella tiene mucha hambre. ¡Por favor! ¿Cómo te atreves? ¿Te voy a...? Usando tu tamaño y tu fuerza para asustar a una niña pequeña muy varonil. ¿Quién eres tú? ¡Aparta de mi camino! Y ya basta de ir intimidando a personas inocentes. Vuelve con tu rey y dile que tiene los días contados. El soldado se fue corriendo. Anastasia miró a la niña y se volvió para irse cuando esta le dijo... Espera, ¿cómo te llamas? Eh... Asia. ¡Guau! Eres una super heroína, Asia. Una super Asia. Vete a casa, pequeña. Y al momento, Anastasia desapareció en medio de la noche. ¡Ya! ¡Vaya! Pronto, las noticias de Anastasia acudiendo al rescate de la gente comenzaron a correr como la pólvora. La gente del reino pensó que finalmente tenían un salvador. ¿Quién es ella? No lo sé. Apenas hemos visto su cara. Mientras tanto, ella se convirtió en el modelo a seguir para los niños. Oye, mirad. Soy super Asia. Ve a tu rey y dile que tiene los días contados. Y pronto, las noticias de super Asia llegaron hasta el rey. ¿Quién es esa tal super Asia y cómo se atreve a atacar a mis soldados? Señor, es ella. Es una... ¿Cómo te atreves a contestarme? Oh, no, no, Alteza. Es que no es él, sino que es ella. Super Asia es una mujer. ¿Eh? ¿Una mujer? ¿Quieres decirme que una chica está causando todo esto en mi reino? Mientras los ministros y Boris seguían hablando, el ministro de Bienestar Público, un cargo que solo tenía la importancia de su nombre, el señor Haruto, arqueó las cejas. Hmm. Lamento interrumpir, mi señor, pero si el ministro pudiera decirnos, cuando aparece ella exactamente, podría ser de gran ayuda para planear nuestros movimientos. Estoy de acuerdo. Ella aparece solo después de la puesta del sol. Ella nunca aparece durante el día. Ayer, cuando uno de nuestros soldados estaba recaudando impuestos durante la tarde, sintió que le vigilaban y que le seguían. Entonces no le pasó nada. Pero por la noche, cuando se dirigía al castillo con el dinero de los impuestos, fue atacado y le ataron. En las últimas semanas, muchos de nuestros soldados han sido atacados. Parece que ella pretende atacar a cualquiera que forme parte de su administración, Alteza. Una pequeña sonrisa se dibujó en la cara del señor Haruto. Más tarde esa noche, el señor Haruto estaba en un camino desierto en la plaza del pueblo, cuando de repente sintió a alguien detrás de él. Y sonrió. El señor Haruto inmediatamente le cogió de la mano y le miró a los ojos y sonrió. Anastasia estaba confundida. ¡Princesa Anastasia! ¿Quién eres tú? ¿Y cómo sabes mi nombre? La osa mayor. Tus marcas de nacimiento debajo de tus ojos tienen la forma de esa constelación, de la osa mayor. Las cejas de Anastasia se arquearon y de inmediato se movió como el viento. ¡Ey ya! Ahora el señor Haruto estaba en el suelo. Mi hermano te ha enseñado bien. Anastasia estaba sorprendida. El día que tú huiste fue el mismo día en el que mi hermano Michico dejó tan zonga. Se me pasó por la cabeza que podía haberte rescatado, pero luego aparté de mí ese pensamiento. Pero recientemente, cuando comencé a oír cosas sobre las historias de Superasia y sobre su rencor hacia la corte del rey, esos viejos pensamientos regresaron. Anastasia se puso en pie. El señor Haruto también se levantó. ¿Por qué estás aquí? Michico y yo siempre hemos prometido proteger al rey Robin y a su familia hasta el último aliento. Pero Boris lo planeó todo muy astutamente. Cuando el rey y la reina fueron encarcelados, me dieron la opción de unirme a Boris o de entregar mi vida. Pensé que si estaba vivo y fuera de prisión, algún día podría liberarles. Por lo tanto, acepté unirme a sus filas. Sin embargo, mi hermano no sabía de mis intenciones. Por eso se fue contigo y nunca me contó nada sobre su paradero. Desde ese día, he estado buscando una oportunidad para liberar al rey y a la reina. Pero no se ha presentado hasta que tú apareciste. Quiero que mi padre y mi madre salgan de las mazmorras. Si realmente eres leal a ellos, ahora es el momento de demostrarlo. Dime, ¿cómo puedo llegar a Boris y levantar sospechas en el palacio, para que los guardias no hagan daño a mis padres antes de que llegue a ellos? Tranquila, tengo el plan perfecto. El señor Haruto le explicó a Anastasia que Boris siempre estaba rodeado de guardias, excepto una vez al año. El día en el que se representaba una gran obra de teatro para sus súbditos sobre cómo conquistó el reino. A Boris le encanta recordarle a la gente cada año que él es su gran rey. Él actúa en el escenario, pero obviamente se presenta como un gran guerrero y un líder benefactor. Comienza la obra solo y después los otros actores se unen. El señor Haruto le dijo a Anastasia el día y la hora de la obra. Anastasia sonrió. Y unos días después llegó la hora. La gente comenzó a reunirse cerca del escenario. Los ministros y caballeros se sentaron en los asientos delanteros, los tambores sonaron y las cortinas se abrieron para sorpresa de todos. ¿Eh? ¿Qué? Boris estaba atado y yacía en el suelo mientras Anastasia estaba sentada en el trono. ¿Forma eso parte de la obra? ¡Ey, mirad! ¡Es Superasia! Y pronto el ambiente se llenó de murmullos. Justo entonces el señor Haruto se subió al escenario y dijo ¡Y eso es todo! ¡Es el fin del reinado de Boris! Damas y caballeros, les presento a su princesa perdida hace mucho tiempo, a la legítima heredera del trono, la princesa Anastasia. La multitud comenzó a gritar de felicidad. ¡Guau, guau! ¡Bien! ¡Ella es nuestra princesa! ¡Sí! ¡Ya basta! ¿Crees que puedes capturar a nuestro rey y que nos quedaremos sentados? ¡Guardias! ¡Id a la prisión y averiguad dónde se encuentran Robin y su esposa! Si no liberas a Boris, tus padres lo pagarán caro. De acuerdo, intentadlo si queréis. Todas las puertas de esta sala están cerradas desde el exterior. Y mientras hablamos, mi padre y mi madre están siendo liberados de la prisión. ¿Eh? ¿Qué? Tirad vuestras armas inmediatamente. Indefensos, los soldados y los ministros hicieron exactamente lo que les dijeron. Y Anastasia y el Bob. Me has engañado. Oye, esta no es forma de... Ah, ah, ah. Necesito recordarte cómo te hiciste cargo de nuestro reino. Debería haberte perseguido yo mismo. Mi mayor error fue pensar que una chica no podría jamás hacerme daño. Sí, ese ha sido tu mayor error. Y así, Boris y sus hombres fueron encarcelados. Anastasia se reunió con sus padres. El señor Haruto se reunió con su hermano. Y la gente del reino volvió a ser muy feliz. La princesa Anastasia fue coronada como la nueva gobernante de Tanzonga. Bajo su mandato, la gente fue realmente feliz. Durante el día, Anastasia era una gran gobernante, tomando sus decisiones basándose en la ley y el orden. Pero cuando se ponía el sol, ella respiraba profundamente y se lanzaba a las calles más oscuras de su reino como una heroína con capa. ¡Y ya! ¡Super Asia! Y fin. ¡Y ya! ¡Jú! ¡Suscríbete al canal! Gracias.